Música Supongo que alguna vez habéis sido todos cruces, sucios y fugaces, ¿no? Música Muitas matas en la habitación, pasión cajada en ropa interior, son las tres de la mañana, ¿dónde estás? Música Se oye un susurro de sangre y mitad, y han disparado a la cantante de jazz, como un beso de buenas noches y maldad Música Tócame, tócame, sonrisas en blanco y negro, tócame Tócame, tócame, caricias de traje italiano, tócame Música Y he destrozado la televisión Música Y he derribado en la puerta de azar Por una estrella de tu corazón, dulce y sucia y fugaz Música Música Ange caído de la oscuridad Me cierra heridas, me hace casi mortal Con sorbos de maldad Y maldad Y maldad Quiero un mal Música Buscándome a veces que estés junto a mí Y demiendo siempre que estés junto a mí Por cartas marcadas, no da mal Tócame, tócame Tus caricias en blanco y negro Tócame, tócame Tócame Tus sonrisas en blanco y negro Tócame Y he destrozado la televisión Y he derribado la puerta allá atrás Por una estrella en tu corazón Y he derribado la puerta allá atrás Y he destrozado la televisión Y he derribado la puerta allá atrás Por una estrella en tu corazón Tócame, tócame Tus caricias en blanco y negro Tócame Tócame, tócame Tócame Tus caricias en blanco y negro Tócame 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 Tócame, tócame Tócame Tus sonrisas en blanco y negro Tócame Tus sonrisas en blanco y negro 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 Gracias.